Este es el reflejo del país, dijeron varias personas ayer al observar la kilométrica fila de quienes renovaban el registro mercantil en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta. ¿Y por qué el reflejo de los colombianos? Porque todo lo dejamos para lo último. Ayer 31 de marzo venció el término para renovar o inscribirse ante la Cámara de Comercio. No sé, como un buen cocunteño todos dejamos para último momento todo, o sea, falta de tiempo por el trabajo y madre cabeza hogar, entonces los niños hay que recoger el colegio y por todo eso. ¿Está rápido? No, lento. ¿Qué? Mucha gente. ¿Por qué dejamos todo para lo último? Ahí somos todos los colombianos. Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, no hacen fila. Pasen por favor aquí por el lado izquierdo y se les da prioridad. Se destacó la organización de la Cámara de Comercio para evitar traumatismos mayores con el apoyo de la Policía Nacional. ¿Por qué ese bendito resabio dejar todo para lo último? A ver, lo que pasa es una cosa, nosotros los colombianos nos acostumbramos a eso y ahorita con la situación económica que hay en Cúcuta, pues uno obliga hasta lo último para conseguir el dinero. Llegué a las 9 de la mañana, pero estaba haciendo la cola afuera, pero como estoy embarazada, pues pregunté a ver si había algún privilegio y la verdad me dejaron pasar. A pesar del pago a última hora, todos cumplieron con su obligación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!